Clara acaba de recoger tres mangos que encontró en una calle de Caracas por donde camina a diario. Para ella serán un complemento de la cena, pero afirma que, para otros, podría ser la única comida del día. Al menos uno se alimenta y la gente que no trabaja ni tiene que comer se llena con los manquitos. Ellos se mantienen muchas veces con esto, porque una persona que gana un sueldo mínimo para que le alcanza. Entre junio del año pasado y junio de 2020, el precio de los alimentos en Venezuela aumentó un 2.040% según el Centro de Documentación y Análisis. Tan solo los ricos serán los que se están alimentando y la clase alta, pero nosotros los pobres, todos estamos pasando trabajo. En Caracas, la capital del país, es común ver a pobladores, incluso niños, lanzando piedras o usando improvisadas varas para tumbar este fruto y tener algo que comer adicional a lo poco que pueden pagar. No hace jugo, se meten a suena merienda también. Un alivio para la crisis económica. ¿Por qué? Porque la comida está muy cara. En Venezuela, 8 de cada 10 personas declara que no tiene suficientes ingresos para comprar alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, y su dieta se basa prácticamente todos los días en arroz y harinas. Es por ello que estos árboles que crecen en buena parte de Caracas son una alternativa para que estos venezolanos tengan al menos una fruta en su menú. Mira, un manguito, mira, hace mucho, ¿sabes? No como un bistec, pero sí, los muchachos por lo menos en la mañana que agarran un manguito, el que no traje, se come su mango. Y al ser tan fácil conseguirlos, algunos los recogen para venderlos y ganar un dinero extra. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. ¡Gracias!